¡Hola, hola! Hoy es un grandioso día para preparar un platillo al mero estilo catracho. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tenemos la leche de coco. Tenemos un poco de harina para poder darle un toque más a la sopita. Y aquí tenemos el respectivo caracol ya listo para echarlo a la olla. Hoy le tocó el turno al caracol. Y hoy estamos preparando una sopita de caracol. Aquí tenemos la verdurita previa a echarle la leche de coco. El arrocito blanco ya casi listo porque esa sopa va a quedar deliciosa. Ahí vemos ya hirviendo la verdura. Ahora vamos con la leche de coco. Coco original, no coco de lata. Es lo más rico para nuestra sopita de caracol. Y aquí estamos haciendo un bastimento aparte. El guineito que nunca puede faltar en la mesa del catracho. Ahí podemos ver donde ya comienza a hervir el coco. Ya le echamos sus sazonadores, pimienta, sal, achiote para este lindo color que tiene. Ahora le vamos a echar lo delicioso. El caracol. Que es lo que le va a dar el super sabor. Y unas hojas de culantro. Que es lo único que nos hacía falta. Caracol. Sopa de caracol. Catracha. Riquísima. Y los olores están espectaculares. Uf, sabrosísimos. Son todos invitados. Y aquí lo dejamos hervir cinco minutos y la sopa listísima. Ya que el coco no se puede dejar hervir mucho tiempo y el caracol igual no se puede. Entonces cinco minutos y el almuerzo de catracho listo. Deje su comentario para agradecer por su valiosa presencia. Recuerden, sonreír porque vivir es increíble.